Este día hemos planificado una de las actividades dentro de la comunidad vacacional, visitar los multicines de este centro del Milenium Plaza, para que los niños vengan a observar unos videos, un cine y estamos aquí gracias a que la Junta Parroquial les pagaron el transporte para que los niños vengan. Bueno, la mayoría de los niños que están aquí quizás es la primera vez, tenemos en la colonia vacacional un poco más de niños, de 220 más o menos, pero en total hoy día me sorprende que del centro de la parroquia vienen 192 niños, de la comunidad de Hualalca hay más o menos alrededor de 80. Estamos llevando a cabo un proyecto de atención prioritaria a los niños y adolescentes de la parroquia. Justamente nos encontramos ahora en una función de cine que fue organizada como parte de la colonia vacacional. Y la colonia vacacional a su vez es parte de un proyecto justamente que estamos desarrollando en la parroquia, en la que se trabaja con los niños y adolescentes. La colonia es uno de los productos, de los ejes, digamos así, del proyecto. Sí, para muchos de ellos es la primera vez que van a una función de cine. Queremos incorporar este elemento como para que sea algo llamativo, algo innovador. Los niños estaban felices de venir acá. Este rato los más chiquitos están con la película Castillo Mágico y los más grandes están con el perro millonario. ¡Venga una ciudad para vivir mejor!